Yo soy César Fragoso y quiero invitarlo a que todos los domingos nos sigan aquí en Canal del Sol de 11 a 12 del día en su programa País al Día, el programa que vino para enseñarle a usted muchas cosas interesantes, sobre todo cómo comprar su casa. Recuerde, aquí en País al Día usted puede tener la oportunidad de saber cómo hacerlo. Síganos todos los domingos de 11 a 12 en este, su Canal del Sol. Bien, mi gente, estamos de regreso y como les dije al principio, vamos a estar hablando de algo sumamente importante que tiene que ver en cómo usted sacarle la mayor rentabilidad a su dinero cuando lo invierte en el tema de los bienes raíces. Miren, una de las cosas que más dinero deja, más dinero deja en el mundo de los bienes raíces es la reventa de propiedades. Ahora bien, para revender propiedades usted tiene que prepararse para esos fines. ¿Qué significa una reventa? Estamos hablando de una propiedad que usted la compra por un precio, sobre todo de oportunidad, y hace un proceso, que es de lo que vamos a estar hablando aquí, que al final le puede dejar a usted muchísimo dinero. Cuando usted invierte en los bienes raíces, específicamente en esa parte de la reventa de inmuebles, es una adquisición de una propiedad que usted la compra con el objetivo básico de venderla. Entonces, conseguir un buen precio de venta va a depender de los pasos que usted dé para conseguir eso. Lo primero es buscar que la propiedad que usted está comprando tenga buen precio en el mercado. ¿Verdad? O sea, comprarla de oportunidad. No andan apareciendo las oportunidades de casas. Vamos a hablar de esa parte para que estemos claros. Porque hoy en día, sobre todo aquí en el área específica urbana del Distrito Nacional, cada día las casas son más caras porque lo que se está vendiendo ya no es la casa, sino el solar. Y eso trae como consecuencia que usted está comprando una propiedad, y se vea como de esa imagen que nos presenta ahí Joan, de que usted no consigue el dinero y no necesariamente las cosas sean como son. Pero si usted compra una propiedad por un precio y la vende por otro y lo hace de acuerdo a como tiene que hacer, pues definitivamente usted va a tener grandes beneficios. Vamos a ver, por ejemplo, si usted, en modo de establecer el valor, ¿qué usted va a hacer? Usted va a generar dividendos si usted pone esa propiedad con un precio mayor. Pero existen una serie de elementos que usted tiene que tomar en cuenta para eso. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a ver si Joan nos pone otra imagen, por favor. Porque estamos hablando ahora del tema de la remodelación de las propiedades y una de las razones para alcanzar los resultados satisfactorios es que en esa inversión que usted hace para que le permita generar grandes éxitos, usted debe de remodelar eso. Y estos son los pasos que vamos a dar para que eso sea efectivo. Primero, debe de conocer las técnicas y los métodos que se implementan para poder adquirir una propiedad que tenga bajo costo en el mercado, de esas propiedades que están en oferta. Y usted debe de investigar y conocer cuáles son los aspectos que le van a permitir a usted conseguir esos resultados. Es importante que antes de usted comprar una propiedad para revenderla, esa imagen que nos tiene Joan ahora tiene que ver con lo que vamos a hablar después del tema de AirBn. Pero Joan es una estrella y nos está ayudando. Miren, si usted va a comprar una propiedad para revenderla, usted tiene que analizar el mercado inmobiliario. Y eso, en las formas que hemos visto anteriormente de analizar el mercado inmobiliario, es lo que le va a dar a usted la idea de por dónde debe comprar. Eso es sumamente importante. Y una cosa está unida con la otra. La imagen que teníamos ahorita era de una casa que se remodeló con fines de alquilarla a través del sistema de Airbnb, que lo voy a estar hablando más adelante, pero que para fines de la reventa, usted lógicamente no la va necesariamente a amueblar. Pero hay un detalle. Si esa propiedad, que lo hemos visto en otros temas en este mismo programa, usted la compra, la arregla, la alquila y la revende, al alquilarla, sobre todo con el tema que vamos a hablar del Airbnb, Airbnb, hasta se me olvida cómo es que se dice, porque eso hay que decirlo en inglés, usted sabe que mi idioma es el español. Airbnb, Airbnb, me lo voy a agarrar, gracias, Joan. Con el tema del Airbnb, esas propiedades van comando alquiler, y estoy mezclando los dos temas por una sencilla razón, están estrechamente relacionados. Usted verá ahorita, cuando entremos en materia, en la parte del manejo de los alquileres, como el hecho de usted comprar una propiedad, remodelarla, ponerla en excelentes condiciones, alquilarla por un tiempo, darla a conocer, crearle una demanda, eso trae como consecuencia que cuando usted la vaya a vender en el futuro, pues tome más precios. ¿Por qué? Porque ya sea que usted se la alquile a una persona por una cantidad de meses o años, o ya sea que usted la alquile a través del nuevo sistema, que es por días, por noches, por semanas, esa propiedad va tomando cada vez más valor. Entonces, otro paso es estudiar la actividad de la reventa, propiamente dicho. ¿Cómo usted se pone a estudiar eso? Primero, debe de conocer el tema de las remodelaciones. ¿Por qué? Porque si usted se está comprando una propiedad con el objetivo de remodelarla, usted puede cambiarle toda la forma a eso, y eso le va a traer como consecuencia un beneficio en la venta para cuando usted la tenga ya remodelada. Entonces, esa inversión que usted hace en la remodelación también tiene que ser directamente proporcional a lo que usted se va a ganar. Porque usted no puede, por ejemplo, comprar una casa o un apartamento en una zona donde el valor que usted le dé no le permita obtener una ganancia directamente proporcional a su inversión. ¿A qué me refiero? Leía yo en estos días un artículo de un colega comunicador que decía que en algunos casos, y tiene toda la lógica del mundo, usted invierte en un lugar, ¿verdad? Y paga muchísimo dinero por esa inversión, y vienen unos días después, unos meses, un par de años después, y le construyen al lado una torre mucho más moderna que la que usted tiene, y eso hace que la propiedad suya, entre comillas, se devalúe con relación a la que le queda al lado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted vaya a dar 100 mil dólares por un apartamento que ya tiene un tiempo de construido, que ese mismo dinero por uno que le están haciendo nuevo al lado, que quizás con algunos 20 o 30 mil dólares más, usted está comprando mucha más calidad que la que compraría en el caso de lo que ya usted tiene. Entonces, hay que saber dónde usted va a invertir, de manera que cuando llegue el momento de la reventa, si usted le invirtió demasiado dinero, entonces tenga una pérdida. Hay que ser sumamente cuidadoso con eso, porque no es lo común, pero se puede dar el caso. No es que se disminuya el valor de su propiedad, sino que su inversión para la recuperación no sea directamente proporcionar una cosa con la otra. Es decir, usted invierta mucho dinero y la recuperación no sea tan alta. Entonces, por eso es sumamente importante que usted tenga eso en consideración. Los costos son los que definen el monto que usted tiene que invertir y hasta dónde usted va a ganar. Pero sí es un mega negocio, es un mega negocio comprar una propiedad que no esté en óptimas condiciones, remodelarla y venderla más adelante. Eso definitivamente es un hecho. Miren qué imagen más excelente nos muestra ahí, Joan. Una remodelación y ampliación de una casa. Imagínese que usted compre la que se ve a la izquierda de sus pantallas. Usted las remodele y la convierta en lo que se ve a la derecha. Definitivamente usted va a tener una excelente ganancia. Hacemos una breve pausa y continuamos con estos temas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!